¿A quién puede caberle alguna duda de la excepcional existencia, el excepcional paso por el mundo de un explorador intelectual como probablemente no hayan dos? Me refiero al gran Ernesto Sábato. Un explorador que fue a buscarlo todo, todo lo que puedan imaginar. De muy joven, físico teórico, trabajó en el Max Planck Institute, principales centros de físicos en el mundo, en una generación de físicos que ya la sabemos cómo es, gigantesca, notable, justo después de los Einstein, de los Oppenheimer, de los grandes, de los Heisenberg y justo después del surgimiento de la teoría cuántica, en fin. Bueno, allí Sábato está en un circuito de los grandes físicos y por tanto, ¿qué es lo que hace la física? Bueno, básicamente tratar de ir a entender todo a partir de la luz. La luz, ahí está su copiloto, ahí está su Dios, ahí está su fortaleza. Ir a comprender la luz, este gran misterio físico que envolvió por siglos la problemática de entender cómo se comportaba la luz. Luego Sábato se retirará y quiso conocer el mundo de las sombras. Y para conocer ese mundo se sumergió en los más oscuros pasajes, en los más ominosos barrabales del alma humana y eventualmente también de la vida espiritual, de la cual nunca renegó. Su teología propia estuvo en el ocultismo, estuvo en la comprensión del satanismo, estuvo en la exploración del dolor humano, también políticamente en la búsqueda y en la comprensión del anarquismo y su enorme pulsión por la necesidad de un paso radical, de un paso eventualmente violento, disolvente o destructivo. Fue a conocer la sombra también de la ceguera. Planteó su tesis sobre qué significaba la ceguera, sobre qué significaba dormir, el sueño. Tesis que están desparramadas ahí en libros y revistas que extrañan, revistas de ocultismo, yo me he encontrado con eso, por ejemplo, fue a conocer la sombra. Y la sombra lo puse yo, quedaría ciego a fines de los años 70. Ciego al igual que Borges. Bueno, este gran investigador después escribió solo muy pocas novelas, tres novelas, un par de ensayos más y nada más. Y nada más. Después se refugió en una vida más apacible, mientras fue perdiendo la vista se dedicó a ser pintor y después ya no, naturalmente, cuando ya terminó de perder la vista y finalmente terminará convirtiéndose al catolicismo, casándose en la iglesia y desarrollando una ruta bastante distinta. También escribió el libro emblemático de la salida de la dictadura argentina el Nunca Más, un canto moral esencial. En estos sábados lo recorrió todo y nos abrió muchos mundos terribles, truptuosos, hermosos también, de pasiones incontenibles, del miedo también a los seres humanos y la necesidad también del amor, la desesperación de la pasión y los misterios, los misterios sacados de los diarios, de noticias de los diarios como lo hizo habitualmente para iniciar su relato fantasmagórico, fantasmagórico y tan real y tan al mismo tiempo. Surrealistas por un lado, existencialistas por el otro, en fin, un autor de aquellos, Sábato, El Explorador.